Llegar al área, pero sé también que yo estoy en una posición que le tengo que dar un equilibrio al equipo, que le tengo que hacer relevo, tengo que estar bien posicionado, pero bueno, lo de ayer la verdad que fue una linda vuelta, un lindo reencuentro con esta camiseta y bueno, esperemos que sigamos mejorando para el bien de gimnasia todos y que sigamos todos sosteniendo una línea y bajar esa línea, ese pensamiento para seguir creciendo. Hay que tener competencia interna, hay que apuntar a todos, tirar por el mismo lado, tratar de en entrenamiento dejar todo para ponerlo en duda al entrenador y está bueno que lleguen jugadores, ojalá que puedan seguir llegando también más jugadores para la competencia interna y para aspirar a los objetivos claros que nosotros tenemos que clasificar en el campo internacional. Gracias por ver el video.